Hola, ¿se han preguntado alguna vez el origen y significado del nombre del río que recorre 16 comunas de la región metropolitana? Vamos a conocer la historia. Desde su punto de nacimiento en el Cerro El Plomo, el río Mapocho empieza su recorrido en sentido noreste-sureste y sus aguas pasan por al menos 16 comunas hasta su desembocadura en el río Maipo. Antiguamente el río Mapocho se bifurcaba, lo que originó un brazo llamado la Cañada, que con el tiempo fue secado para construir la famosa Alameda de las Delicias. Su nombre, el lenguaje mapuche, es Mapuchunco, lo que significa agua que se pierde en la tierra, ya que luego de bajar de las montañas, sus aguas son absorbidas por la tierra cerca de la localidad de Chuchunco, que en Mapudungún quiere decir lugar donde se perdió el agua. Los incas utilizaron sus aguas como canales de regadío y los españoles para mover sus molinos, separar barrios y mantener la higiene. Aunque no siempre ha sido pacífico como se aprecia en las imágenes. Durante la época colonial fueron varios quienes intentaron domesticarlo, ya que su torrente en invierno causaba grandes estragos con sus desbordes. Su canalización era una obra ambicionada desde la colonia. Testigo de ello fue la construcción de los Tajamares. Pero recién, a fines del siglo XIX, creándose el Ministerio de Industria y Obras Públicas, se pudieron llevar a cabo estas obras. Esto permitió dar fin a las crecidas del torrente en invierno, pero también mejorar la conectividad entre la chimba y la cañada. Durante décadas fue el depósito de las alcantarillas de la ciudad, hasta que en el año 2008 se crea el novedoso proyecto Mapocho Urbano Limpio, que consiguió tratar 400.000 litros por segundo de aguas servidas para rescatar este importante lecho capitalino y poder utilizarlo sin riesgo de contaminación. Y que además posee el típico color marrón, pero es solamente debido al arrastre de sedimentos cordilleranos. Interesante, ¿verdad? Bueno, si te gustó el video, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, le des like, comentes y compartes. Nos vemos, chao.